Bueno, me llamo María Mercedes Pereda, me dicen Payá, soy de Corrientes y trabajo en INCUPO, el Instituto de Cultura Popular. Nosotros trabajamos, bueno, hace muchos años en promoción de grupos de agricultores familiares e indígenas, de pequeños productores, y concretamente acá en Bahía Blanca vinimos a hacer un taller sobre agroecología y SPG, Sistema Participativo de Garantía, invitados por el INTA, digamos, nos invitaron porque en realidad somos la única experiencia en Argentina donde está realmente implementándose el sistema. Bueno, los sistemas participativos de garantía surgieron en Brasil hace algunos años, vinculado a la red Ecovida, que toma los tres estados del sur de Brasil, como una alternativa a la certificación orgánica, por los costos, por, digamos, la certificación orgánica como que no está adaptada a la realidad del pequeño productor por los altos costos y porque en general hacen una certificación por producto. Los pequeños productores tienen una gran diversidad de productos y en general venden en mercados locales o regionales y no tenía mucho sentido, digamos, asumir los costos de una producción orgánica, de la certificación orgánica para la venta local, digamos. El sistema participativo de garantía se basa en la confianza, en recuperar la confianza como modo de relacionarse. Entonces la familia se compromete a producir en forma agroecológica y a respetar una serie de normas que son acordadas en el grupo. El grupo hace visitas cruzadas, se llaman, que en realidad la visita tiene como una parte de control, pero otra parte de ir resolviendo los problemas, de capacitación. O sea, la idea del sistema es que sea inclusivo, que sea excluyente. Entonces, yo digo, la primera pata es la familia, la segunda es el grupo de productores y la tercera pata es un consejo, el consejo que es de alguna manera el que avala todo el sistema, cuando hay cambios en las normas y la que de alguna manera se hace cargo de la entrega de los sellos. El consejo es interinstitucional, digamos, nosotros veníamos trabajando en forma articulada con instituciones como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, el municipio. Hay también una organización que representa a los consumidores, que en nuestro caso se llama Asociación Ecológica de Bella Vista, es una organización más ambientalista, pero bueno, en el consejo cumple el rol de los consumidores, digamos. Entonces, en ese marco se hacen, se discuten las normas de producción, cualquier miembro del consejo puede participar de las visitas y bueno, y año a año se van renovando, digamos, estas normas. Los productores, primero, son, digamos, pequeños, son productores que tienen, digo, entre 2 hectáreas y 25 hectáreas, para ubicar lo que podrían ser, qué sé yo, los productores hortícolas, hay algunos productores citrícolas, pero que pueden llegar a tener hasta 10 hectáreas de citrus, horticultores y con algún, un poco de ganadería, algo de ganadería mayor y algo de ganadería menor. En general, nosotros decimos el perfil de frutio-hortícola, con esta, bueno, para nosotros es muy importante lo ganadero dentro del sistema agroecológico. Bellavista es una zona de, sobre todo en la colonia 3 de Abril, es una zona donde hay mucha horticultura y fruticultura y se usan muchos agrotóxicos. Y en algunas zonas más alejadas había productores que no usaban tanto, digamos. Con productores de estos dos lugares, en el 98 se empieza a trabajar en la producción agroecológica, tratando de recuperar quintas frutales que estaban abandonadas por los altos costos de los insumos en ese momento. Y, bueno, se hacen cursos de capacitación, y más o menos en el año 2006, en el año 2005, bueno, la asociación ahora agroecológica Las Tres Colonias, que es de Bellavista, participa junto con Incupo en el MAELA, ¿no? Movimiento Agroecológico de América Latina. Y en el año 2005 participamos en un encuentro en La Plata, donde la gente de Uruguay contó lo de los SPG. Bueno, lo que nosotros pensamos es que los sistemas participativos de garantía, bueno, son una herramienta, digamos, es una cuestión técnica, pero que en realidad el objetivo es impulsar, digamos, uno podría decir la agroecología y la soberanía alimentaria, pero digo, una producción más sana para todos, digamos. O sea, el objetivo es que haya como mecanismo, no de control desde el Estado, que cuando hay una prohibición o una norma desde el Estado, siempre buscamos evadirla de alguna manera, sino como un mecanismo de control social que permita que el alimento que llevamos a las mesas todos los días sea cada vez mejor.